Muy buenas amigos y amigas, en este vídeo vamos a hacer unas galletitas de plátano y para ello, bueno, la mambo, ya la he programado a 10 segundos a velocidad 7 donde vamos a mezclar la harina, media cucharadita de bicarbonato sódico, hasta aquí y una cucharadita de sal tapamos y vamos a mezclarlo, vale, ya lo tenemos, entonces lo vamos a volcar mismamente en el mismo bol donde teníamos la harina, que no pasa nada y ahora sin necesidad de limpiar el vaso, o una jarra, queramos llamarle, vamos a triturar el plátano, en mi caso lo tengo muy madurito, así que lo voy a programar, vamos a triturarlo bien, 5 segunditos, velocidad 5, ahora tenemos aquí un puré de plátano, así que lo voy a volcar aquí donde tenía el plátano y lo vamos a reservar le va a dar un toque el plátano a las galletas, súper rico, ahora sin necesidad de lavar el vaso y aunque nos quede pues un poquito ahí de plátano o tal, no pasa nada, vamos a echarle la mantequilla, en mi caso margarina, vale, podéis echar lo que queráis, siempre y cuando pues sea sin sal, que es más adecuada para la repostería y echamos, como habéis visto, echado el azúcar y voy a echar el azúcar moreno y vamos a programar, 3 minutitos a velocidad 2, ahora que ya lo tenemos, a ver que masilla que se nos ha juntado ahí, voy a echar el huevo y voy a mezclarlo junto con la mantequilla y el azúcar, los dos azúcares, durante 20 segunditos a velocidad 3, como veis se nos está haciendo ya una masa apuntada del huevo, una cosa y otra, todavía tenemos que mezclar la harina, pero primero voy a echar una cucharadita de extracto de vainilla para que le de un toque bastante majo de sabor, y voy a echar el plátano, y vamos a dejar que se junte todo, durante medio minutito a velocidad 3, vale, ahí vamos, ya está, así que solamente nos queda echar la harina, con el bicarbonato y la sal, no se me olvida decirlo, y lo vamos a poner otro medio minutito, a velocidad 3, para que se junte todo, y ahora que ya está, que nos queda, pues, meter la mezcla en un bol, y la vamos a reservar, que me huele a plátano, la vamos a reservar, la voy a tapar con film, o con papel albal, lo que, lo que más rabia os de, y lo que más tengáis a mano, y nada, que lo vamos a reservar, durante más o menos hora y media, dos horas en el frío, vale, han pasado más de dos horas, y bueno, ya tenemos aquí la masa, como veis, es muy pegajosa, no podemos andar con un rodillo, ni nada, entonces, lo que vamos a hacer, es normal, eh, no os preocupéis, que es normal, con una cuchara, vamos a, así, vamos a ir haciendo así, intentar que quede redondito, para tener nuestra forma, de las galletas, como siempre, pues, un papel de horno, para que no se nos pegue nada, el horno, ya está precalentándose, a 180 grados, donde, yo supongo que, haremos dos remesas de, de galletas, la primera va a ser esta, y vamos a tenerlo, pues, más o menos, entre 10, y 15 minutos, en el horno, vale, voy a seguir haciendo forma de, de las galletas, vale, para esta remesa, tengo 15 galletitas, que, nada, al horno, ya lo tengo caliente, 10, 15 minutos, cuando veamos que están doraditas, y a 180 grados, vamos allá, bueno, pues, nada, así es como nos han quedado, las galletas de plátano, que son, más o menos, son, tipo, un estilo, sobaos, porque no son galletas duras, voy a probar la vegetal de sabor, riquísima, es un, un sabor nuevo, nunca había probado yo, hacer galletas de este estilo, pero creo que me voy a viciar a hacer galletas de, de frutas, eh, creo que está bastante rico, me gusta, o sea que, si las hacéis, pues, espero, que nos pongáis algún comentario, ya lo siento, es que no me gusta hablar con la boca llena, ya está, y, eh, a ver que os ha parecido, a ver si os ha gustado, el sabor, la textura, etc, etc, así que, nada, muchas gracias por vernos, y, os invitamos a que, visitéis nuestro canal, nuestros vídeos, a ver, pues, vamos teniendo poco a poco más, así que nada, hasta el próximo vídeo, muchas gracias.